Para lo que viene, para mañana, para mañana, para mañana, para mañana, cuando tengas que hablar conmigo, mañana, no le digas eso, ve directo lo que dice el libro, explica por qué conciliación de la vida es un mito, por qué estar bien, redondeado, está sobrevalorado, y sobre la base de sus puntos fuertes, en una ruta, en una ruta, en una ruta mucho mejor, en una ruta, en una ruta, la importancia de saber cómo, esta es la ruta, esta es la ruta, esta es la ruta, esta es la ruta para sacar al hijo de puta, esta es la ruta, oye Alejandro, esta es la ruta para sacar al hijo de puta, di eso, leer bueno leer es bueno leer libros soy Alejandro Nieves soy Alejandro Nieves y les recuerdo repite soy Alejandro Nieves porque si hay dos voces ahí el tipo de hicieron pero leer libros bueno soy Alejandro Nieves y recuerden leer libros es bueno pero leer libros buenos es mejor pero no pero pero mira Alejandro se te está pegando la vena de los invitados de este ahora vale que te pasa no pero está bien para que les reciba cuñazo porque lo que vamos a hacer fue más cómplica soy Alejandro Nieves y recuerden leer libros es bueno pero leer libros mejores es mejor pero leer libros mejores es mejor pero leer libros buenos es aún mejor soy Alejandro Nieves y recuerden leer libros es bueno pero leer libros buenos es aún mejor ay que bello quedó bellísimo no creo que si ¿Ok?